Buenas tardes, buenas tardes y bienvenidos a todos a una nueva actividad de la Asociación Amigos de Unamuno. Una actividad que siempre son interesantes, que duda cabe, pero hoy yo creo que va a tener un interés especial por los dos personajes de los cuales se va a hablar hoy y a los cuales vamos, no sé si a enfrentar o a ver cómo caminan juntos en ciertos aspectos. Y para ello, quien está con nosotros es Alicia Villárez Curra. Alicia es licenciada y doctora en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó su tesis doctoral sobre Pascal, de la que fue premio extraordinario. Es catedrática de, o ha sido catedrática de filosofía en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid durante 30 años. Ha sido también profesora en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Comillas, impartiendo las asignaturas de Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea y Filosofía Española. Ha participado en varios proyectos de investigación del Plan Estatal sobre los Fundamentos Filosóficos de la Idea de Solidaridad. También ha participado en congresos internacionales con ponencias sobre Montaigne, Pascal, Descartes, Rousseau, Voltaire, Kant y Unamuno, entre otros. Interesada por los pensadores que analizan la existencia humana, ha dedicado gran parte de sus publicaciones al pensamiento de Unamuno, Pascal y Rousseau, y a los temas del irracionalismo, las pasiones, el pensamiento trágico, el sufrimiento y el sentimiento de compasión. Sobre Miguel de Unamuno, en 2011, editó el libro Mi Confesión, escrito inédito, localizado en la Casa Museo Unamuno de Salamanca, del que realizó su respectiva transcripción y estudio. Fue de nuevo publicado en el año 2015 en una edición revisada del citado manuscrito, con nuevas notas inéditas y un estudio ampliado. También es editora del libro Miguel de Unamuno, escrito sobre la ciencia y el cientificismo, que, junto con un estudio sobre el tema, incluye distintos escritos de Unamuno y dos textos inéditos breves, titulado La vida y la ciencia y ciencia y literatura. Tiene numerosos artículos dedicados a Unamuno, entre los que podríamos destacar algunos, como Muerte y pervivencia de Unamuno, la compasión como fundamento de la moral de Unamuno, el sentimiento de la naturaleza en Miguel de Unamuno y un largo, largo, muy largo, etc. Sobre Pascal, entre otras publicaciones, destaca su estudio introductorio a las obras completas de dicho autor en la editorial Gredos 2012 y 2015. Así como sus libros Pascal, Ciencia y Creencia y la conversación de Pascal con el señor de Sassi. Más recientemente editó el libro Escritos espirituales de Pascal, que incluye una selección de textos, traducción y estudio sobre el tema. Sobre la relación del pensamiento de Unamuno con el de Pascal, ha publicado artículos tan interesantes como La incertidumbre de Montaigne, Pascal y Unamuno, o Unamuno y su lectura de Pascal, que de alguna manera es el que también da título a la conferencia que vamos a escuchar esta tarde. Es el título Unamuno y su lectura de Pascal, del sentimiento trágico como principio de acción solidaria, que fue publicado en la revista Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno en el año 2009. En ese artículo vemos que Alicia nos dice que las diversas crisis espirituales de Unamuno le harán buscar compañeros de armas en su particular guerra, vivida como una travesía del desierto. Buscar almas gemelas que también hayan experimentado el desgarro interior. Así, Pascal se convertirá en un espíritu afín que confronta la razón con el sentimiento, la lógica con la vida. Pues yo creo que como introducción, para conocer un poco a Alicia, con estas frases, con estos párrafos, con estas palabras, creo que no es que sea suficiente, pero para conocerla un poquito más, esta madrileña, hoy perdida por estas calles de Salamanca, creo que es suficiente y le damos paso para cuando quieras y empieces con tu Unamuno y Pascal. Muchas gracias. Muchas gracias por la amable presentación. Muchas gracias al presidente de esta asociación, Francisco Blanco, y muchas gracias a ustedes por su asistencia. Para mí es un placer volver a Salamanca y estar siempre en Salamanca y además ahora lo que considero que es un auténtico privilegio, estar entre amigos de Unamuno. Así que, de verdad, gracias. Bien, estamos muy próximos a la fecha de 2023 y ese año 2023, como ustedes saben, se publica el artículo de Unamuno de la fe pascaliana. Con motivo, precisamente, entonces, se cumplía el tricentenario de la muerte de Pascal. Creo, por tanto, que el tema para que nos acercamos a este año resulta muy oportuno. Me gustaría comenzar con un breve texto de don Miguel que resume muy bien lo que buscaba en otros autores y dice así. Busco en nosotros mi pensamiento y me siento tanto más por ellos atraído cuanto mejores espejos me resultan. En el caso de Pascal, Unamuno se identificó tan plenamente con él que en su artículo sobre la fe pascaliana no dudó en exponer su Pascal, el que vive en los que comulgan en su fe dolorosa. Presentaré lo que unió a don Miguel con Pascal en fondo y forma, apuntando a sí mismo lo que le separa. Y terminaré con una referencia a la novela de San Manuel Bono Mártir, recordando antes brevemente los estudios sobre el tema y las principales referencias de Unamuno a Pascal. La presencia del escritor francés en el pensamiento de don Miguel fue pronto destacada. Ya el 15 de marzo de 1930, en el número que la Gaceta Literaria dedicó en homenaje a don Miguel, Eugenio Montes destacaba, y cito, con hierro rojo de imágenes pascalianas están marcados todos los capítulos del sentimiento trágico de la vida. Posteriormente, los trabajos de López Morillas, Aranguren, García Lóz, Núñez Rivero, Laureano Robles, Nelson Oringer, prestaron especial atención a la fe pascaliana y a la agonía del cristianismo. Además, Nelson Oringer analizó la recepción indirecta de pascal a través de otros autores, en especial a través de los protestantes Auguste Vinet y Sabatier. Quisiera destacar que Pascal y Unamuno, en su atención al hombre de carne y hueso, sintonizan también en el tono, en un estilo que Pascal llamó el estilo natural. Hay dos fragmentos sobre el estilo de escribir con los que Unamuno parece identificarse. Fueron marcados en el ejemplar de los pensamientos de Pascal, anotado por don Miguel y que se conserva en la casa Museo Unamuno. El primer fragmento señala que cuando se ve el estilo natural, uno se asombra y se maravilla, pues se esperaba ver un autor y se encuentra a un hombre. Fin de la cita. En el segundo fragmento, Pascal hace referencia al modo de escribir de Montaigne y de sí mismo. Y dice que es recordado y citado porque se inspira en los pensamientos que brotan en las conversaciones sobre la vida. Sin duda, como Pascal Unamuno, cultivó el estilo natural que se inspira en las conversaciones sobre la vida. ¿Y cómo se concretó ese estilo aludido en los fragmentos citados? Ilustrando sus reflexiones con digresiones, con ejemplos y anécdotas y embelleciendo su estilo con metáforas. En ocasiones, sus observaciones se avivan con su ironía y humorismo. En otras, Pascal y Unamuno prefieren echar vinagre en las heridas del alma. Buscan suscitar la reflexión y la introspección de sus lectores, avivando la toma de conciencia de los prejuicios, de los hábitos que conforman nuestra vida y de nuestros más profundos anhelos. Como Pascal, Unamuno no fue un filósofo académico al uso. Apeló a las razones del corazón y se declaró sentidor de los problemas esenciales. Declaraba, hago poesía filosófica o filosofía poética. Y proclamó que si para adquirir la verdad apariencial bastaba la lógica, para la verdad sustancial era menester la cardíaca. Porque la verdad es lo que hace vivir. Escribe Unamuno a Víctor Sáiz en 1904. Como he sabido, las citas de Unamuno a Pascal son numerosas. Pero ¿en qué momento leyó Unamuno al escritor francés? No es fácil encontrar referencias expresas en escritos anteriores a 1897. Yo, por lo menos, todavía no las he localizado. Se interesó especialmente por Pascal después de su crisis. Como saben, obsesionado por el aniquilamiento de su conciencia tras la muerte y distanciado del positivismo que había admirado en su juventud, buscaba almas gemelas que le consolaran. Y en los pensamientos de Pascal encontró a un hermano. Lo sentía como un pobre espíritu martirizado por la obsesión de su destino que edificaba con su corazón las ruinas que la razón teórica acumuló. Así, Unamuno, comenzaba a perfilar a su Pascal particular, el espejo en el que mirarse, un alma gemela. En su diario íntimo no figura el nombre del escritor francés, pero se reconoce claramente un extracto de su argumento de la apuesta cuando afirma don Miguel. Condúcete como si creyeras y acabarás creyendo. Que no puedes conducirte así porque no crees, entonces es que no quieres creer, aunque otra cosa te parezca. En 1900 entró en contacto indirecto con el pensador francés a través de la filosofía de la religión del protestante Augusto Chabatier. En la correspondencia de esos años, Pascal aparece como uno de los autores clásicos franceses, cito literalmente, que más le gustan. En una carta a Enrique Rodó de mayo de 1900 y diez años más tarde, cuando se define a sí mismo como un sentidor, le confiesa a su amigo Luis de Zulueta que se refugia en los suyos y entre ellos seguía estando sobre todo Pascal. Señalaba, pobre Pascal que no quiso rendirse a la razón y fue geómetra. Con motivo de la publicación de sus sonetos líricos, que más bien consideraba trágicos, cuando le indicaron que su pesimismo recordaba a Pascal y a Kierkegaard, lo reconocía, eran su consuelo. Por tanto, no es de extrañar la presencia de Pascal en muy distintas obras. En su novela Amor y pedagogía era citado a propósito del hábito, una segunda naturaleza. En mi confesión, Pascal era mencionado en tres ocasiones y lo será también en el tratado del amor de Dios y en el del sentimiento trágico, donde fue citado diez veces. Como es sabido, hayas destacado como uno de esos hombres cargados de sabiduría más que de ciencia y que tienen el sentimiento trágico. Recuérdese que entre los filósofos en ese primer capítulo menciona a Agustín Tunzó, Pascal y Kierkegaard. Otros escritos en los que aparecen en nombre de Pascal y que se prolongan en el tiempo son los ensayos sobre el individualismo español de 1901 y sobre la europeización. Ahí Pascal es mencionado como uno de los espíritus franceses que mejor podemos apropiarnos los españoles y un profundísimo espíritu atormentado que nos enseñó la apuesta. En el artículo sobre la tumba de Costa también destacó la desesperación de Pascal y en la fe de Renan de 1924 reiteró su interpretación señalando que Pascal el del sollozo trágico que fue su vida tomó por creencia las ganas de creer. En 1923 don Miguel publicó su artículo sobre la fe pascaliana en el número monográfico que la revista dedicó a Pascal con motivo de la conmemoración del tercer centenario de su nacimiento y como saben en 1924 se incorporó como capítulo en la agonía del cristianismo. Ahí Pascal fue clave para la interpretación de todo el libro según Oringer. Una mona era muy consciente de su interpretación particular. Comenzaba su artículo advirtiendo que hay tantos pascales como hombres que lo leen. Así presentaba a su pascal español destacando la influencia que sobre él ejercieron dos vascos San Sigán y sobre todo Íñigo de Loyola. Don Miguel se centró en el probabilismo de los jesuitas y en el argumento de la apuesta de Pascal que calificó como utilitario e irracionalista sin analizar a fondo la fundamentación de dicha argumentación. Interpretó la búsqueda de la fe por parte de Pascal como un querer creer considerando que su fe era persuasión pero no convicción sentía que Pascal no pudo creer con la razón aun queriéndolo y que se sermoneaba a sí mismo. Con ello presentaba a un pascal trágico su propio reflejo creyendo que compartían una fe dolorosa. Hay que señalar que por aquel entonces las ediciones de los pensamientos de Pascal las que un amuno leyó ordenaban los fragmentos por temas con el fin de facilitar la comprensión a los lectores de las notas que el escritor francés no pudo completar por su muerte prematura. En realidad las ediciones no respetaban el estado de los papeles que Pascal dejó a su muerte e incluían fragmentos sobre temas muy diversos algunos de los cuales no tenían que ver con el proyecto de apología de la religión cristiana. Además se perdía en la clasificación por temas de más de 380 fragmentos que fue realizada por Pascal en 27 series con vistas a una conferencia en la que presentó su proyecto de apología y así se cumplía lo que el escritor francés señaló en uno de sus fragmentos. Las proposiciones diversamente ordenadas producen diferentes efectos y eso pasó realmente con la lectura y la interpretación de Pascal a lo largo de los siglos. En resumen hasta 1943 con la edición de Louis Lafumat que estudió las copias del manuscrito original el lector no pudo seguir la clasificación de fragmentos realizadas por Pascal ni por tanto la lógica que seguían los temas abordados en dichas 27 series. Recordemos que estaban organizadas en dos grandes partes. La primera parte trataría de la miseria del hombre sin Dios y en la segunda la grandeza del hombre con Dios. Por tanto según donde esté un fragmento la significación puede variar. ¿Cuáles son los temas a los que Unamuno asoció el nombre de Pascal? Como el pensador francés don Miguel reflexiona sobre el fondo trágico que hay debajo de esa loca aspiración a la fama que lleva a querer ser conocidos por toda la tierra aunque ya no se esté en ella. El tema principal que comparten es la preocupación por lo que será de cada uno de nosotros después de la muerte. Pascal señalaba en uno de sus fragmentos ¿Importa a toda nuestra vida saber si el alma es mortal o inmortal? Y en paralelo Unamuno siente que sólo a la luz de la muerte se puede ver claro en la vida. Ante los que tachan de orgullo o enfermedad su obsesión por perpetuarse don Miguel se defiende necesita la pervivencia simple y llanamente lo merezca o no tiene sed de eternidad y no le satisface lo pasajero necesita bulto no sombras de inmortalidad dice si del todo nos morimos para que todo en una carta en una carta a Pedro Jiménez y Munday de agosto de 1902 Unamuno exclama lo necesito sin ello no encuentro la alegría de vivir no entiende la joie de vivre exaltada por algunos escritores franceses ni el esteticismo de algunos artistas esto se observa en su escrito del 99 del mal del siglo como Pascal Unamuno se aleja de la banalidad y de la superficialidad era precisamente el título de vanidad una de las primeras series de los pensamientos de Pascal según su clasificación Don Miguel no comprende el abandono y negligencia de aquellos que viven de espaldas a nuestro destino final para ambos es un monstruo idea que se repite en numerosas ocasiones así en su escrito mi confesión como indesentimiento trágico de la vida destaca y cito ocurreme lo que a Pascal esa negligencia en un asunto que trata de ellos mismos de su eternidad de su todo me irrita más que me internece me asombra y me espanta es para mí como para Pascal cuyas son estas palabras un monstruo fin de la cita Unamuno censura a aquellos que se desinteresan de nuestro destino final y sólo aprueba a aquellos que buscan respuestas gimiendo es precisamente el contenido de otro fragmento marcado por Unamuno en su lectura del ejemplar de los pensamientos que se conservan en la Casa Museo Unamuno en Don Miguel reconocemos otro tema característico de Pascal la lucha entre la cabeza y el corazón la razón y el sentimiento pues mientras la razón nos muestra la muerte el corazón nos pide la vida esa lucha sin cuartel es trágica pues cuanto más queremos huir de ella más vamos a dar con ella es preciso adentrarse en el propio interior hasta el fondo del abismo que era Unamuno para reconocer el anhelo de pervivencia y la necesidad de Dios en sus escritos los naturales y los espirituales e intelectualidad de espiritualidad entre otros Don Miguel reivindica la apertura al misterio y distingue varios ámbitos de realidad y de conocimiento el nivel sensible el inteligible y el sapiencial ello recuerda lo que Pascal y San Agustín llamaban el orden del amor o de la caridad para Pascal matemático y físico innovador la ciencia que corresponde al orden de la inteligencia no consuela en tiempos de aflicción para el intelectual Unamuno la ciencia podrá satisfacer nuestras necesidades mentales y lógicas pero no nuestras necesidades afectivas y volitivas nuestro hambre de inmortalidad Don Miguel experimenta una profunda necesidad de un Dios personal sustentador de nuestro anhelo de inmortalidad distanciándose de aquellos que se atienen a la razón como única fuente de verdad no le interesa la idea o el concepto de Dios el lugar que ocupa en un sistema sino el Dios sensible al corazón según la propia expresión de Pascal en su diario íntimo unamuna notaba al rezar reconocía con el corazón al Dios que mi razón negaba en el cuaderno segundo definía su postura como irracionalista dado que las pretendidas pruebas de la existencia de Dios no resistían la crítica sentía la distancia entre el conocimiento de Dios y el amor de Dios eje eje del tratado del amor de Dios para don Miguel la lógica y la razón sólo conducen a la idea de Dios una hipótesis que al no poder ser demostrada puede llevar al endurecimiento y la desesperación como Pascal se interesaba no por el Dios de los filósofos sino por un Dios personal que consuela y que salva la religión de Pascal es cristiana en el sentido más estricto de la palabra es religión exclusiva del hijo y no del padre señalaba Arangule considera que no conocemos a Dios sino por Jesucristo mediador sin el cual desaparece toda comunicación con Dios en sus pensamientos señalaba Pascal que mientras que el conocimiento de la miseria humana sin el de Dios produce la desesperación el conocimiento de Jesucristo constituye el punto medio pues en él encontramos a Dios y el consuelo a nuestra miseria y añadía Jesucristo es un Dios a quien uno se acerca sin orgullo y se humilla sin desesperación para un amuno quien no conoce al hijo no conoce al padre pues no tiene forma de saber que Dios vive y sufre es la locura y el escándalo de la cruz hacer de Dios un hombre que sufre pasión y muerte como he sabido la pervivencia a la que aspiró don Miguel fue la resurrección de la carne más que la inmortalidad del alma tenía muy presente la pretensión de Pascal de que al morir Jesucristo hubiera derramado una gota por su redención es un fragmento de los pensamientos que se recogen en sus artículos sobre el individualismo y también en la fe pascaliana como Pascal un amuno experimenta que nuestra vida se asienta sobre la incertidumbre y vive esa incertidumbre de modo apasionado convencido de que las cuestiones esenciales son irresolubles racionalmente en especial a que afecta nuestro destino final tampoco se resigna con la suspensión del juicio propio de los escépticos en 1901 declaraba que hay que dejarse vivir y obrar y llegar a la fe obrando analizando las diversas citas a Pascal por parte de un amuno destaca su evocación del argumento de la apuesta a favor de la existencia de Dios y la inmortalidad del alma don Miguel se centra especialmente en dos aspectos incluidos en dicho argumento la importancia del querer creer y del papel positivo de las costumbres o hábitos hay que observar que la palabra hábito no se incluía en el texto del argumento de la apuesta de Pascal como hemos visto ya en amor y pedagogía se refirió a la apuesta a propósito del tema del hábito también cita el argumento en mi confesión en el tratado del amor de Dios en el sentimiento trágico de la vida así como en otros ensayos como los titulados sobre la consecuencia y sobre la europeización ya mencionado no es de extrañar que en el ejemplar de los pensamientos que Unamuno leyó y anotó destacara el argumento de la apuesta y anotara ilfo sabití ahora veremos es una de las expresiones en las que Unamuno más insiste otros fragmentos vinculados con el papel de la voluntad en la creencia fueron marcados ¿cuáles fueron los aspectos que le interesaron a Unamuno de dicho argumento? Recordemos el núcleo del fragmento de Pascal titulado en realidad cifilito nada aunque se le conoce como el argumento de la apuesta ese título no es de Pascal y que se encontraba precisamente entre los papeles que no fueron clasificados por él de modo que no se sabe de ciencia cierta el papel que hubiera ocupado en su supuesta apología de la religión cristiana si lo hubiera podido terminar ni siquiera si hubiera formado parte de ella algunos estudiosos indican que es un argumento en estrella en la medida en la que se dirige a todas las dimensiones de nuestro ser a la inteligencia al cuerpo y a la afectividad es importante recordar los distintos planos de Pascal en su argumentación y la estructura del texto porque es un diálogo es un diálogo sobre la existencia de Dios y la inmortalidad del alma entre dos personas una es escéptica o indiferente instruida y la otra creyente que parece comprender muy bien las dudas del escéptico Pascal comienza advirtiendo que lo incomprensible no deja por ello de ser y pone como ejemplo el infinito numérico es un tema que conocía muy bien como matemático recordemos que como matemático Pascal había investigado sobre dos temas que se implican de alguna manera en el comienzo de la argumentación de la apuesta y que fueron una novedad en la matemática de su tiempo uno fue lo que él llamó geometría del azar o cálculo del azar poner los fundamentos del futuro cálculo de probabilidades y el segundo tema era el infinito matemático sobre las notas de Pascal sobre este tema Lainiz investigó y desarrolló también matemáticamente pues toda su teoría sobre el tema Pascal nos dirá que como seres finitos no guardamos ninguna proporción con Dios ser infinito y por tanto nuestra razón no puede resolver el asunto de su existencia no sobrepasa en eso están de acuerdo Pascal y el incrédulo o indiferente sin embargo señala Pascal no hay más que dos opciones posibles Dios existe o no existe en el fondo es como un juego y ahí viene lo del juego del argumento de la apuesta un juego en el que se apuesta o cara o cruz el incrédulo dirá bueno y entonces ¿por qué escoger? lo lógico sería abstenerse no apostar pero Pascal en su diálogo le dice no apostar podemos hacerlo en teoría pero vivir implica decidirse vivir implica tomar partido estamos embarcados tenemos que tomar decisiones a lo largo de nuestra vida por tanto tenemos que optar por una de las dos alternativas vivir esperando que Dios exista o no querer creer o no ¿qué postura adoptar? lo único razonable añade Pascal ya que no se puede analizar el tema desde el punto de vista de la razón es escudriñar el tema desde el punto de vista de las pérdidas y ganancias que conlleva apostar a favor o en contra de la existencia de Dios pero desde el punto de vista de la felicidad y de la voluntad y aquí es donde entra la recuperación por parte de Miguel de Unamulo para Pascal es razonable arriesgarse a apostar a favor ¿por qué? pues porque hay una vida infinitamente feliz que ganar y nada que perder la diferencia esencial entre lo que se puede ganar y perder compensa la incertidumbre y el riesgo de la apuesta llegados a este punto el escéptico indiferente advierte que comprende las ventajas de dicha elección pero y objeta que hacer si no se consigue creer y es entonces en este punto cuando Pascal contesta que si no podemos creer hay que actuar como si creyéramos si queremos creer comencemos por actuar moralmente este es el aspecto que destaca un amuno del argumento de Pascal es preciso modificar los hábitos o costumbres que nos alejan de Dios y orientar la conducta de acuerdo con la moral cristiana ¿por qué? pues porque con ello a juicio de Pascal no perdemos nada seremos honestos sinceros buenos amigos veraces en definitiva habremos ganado y ya en esta vida por lo que toca la felicidad para Pascal no hay comparación posible frente a la opción contraria una vida centrada en un amor desmedido a sí mismo egoísmo y que nos aleja de los demás y de Dios el ser universal así podemos comprobar como el argumento de la apuesta prevalece el papel de la voluntad Pascal quería animar al escéptico o al incrédulo a que rompiera el círculo vicioso en el que se encontraba pues su egoísmo le impedía abrirse a la experiencia religiosa dadas las exigencias morales que a su juicio implicaba y su rechazo e ignorancia del Dios cristiano le impedía liberarse de su egoísmo y es así como el alejamiento de Dios provoca un mayor ocultamiento de Dios para Pascal las opciones admisibles solo serían dos o un mundo dotado de sentido y finalidad guiado por Dios arruinado por los hombres sanado por el redentor o mediador o un mundo absurdo que no va a ninguna parte y termina en nada el fragmento incluido entre los papeles no clasificados por Pascal terminaba con un testimonio del propio escritor francés leo el texto y discúlpenme porque es un poco largo pensaba haberlo puesto pero creo que allí se va a ver muy pequeño dice así queréis curaros de la incredulidad y pedís los remedios se supone que es Pascal o el apologista al que está hablando y dialogando con el indiferente pues aprended de aquellos que han estado atados como vos y que apuestan ahora todos sus bienes son gentes que conocen ese camino que queréis seguir y curadas de un mal del que queréis curaros seguir el comportamiento con que han empezado consiste en hacerlo todo como si creyesen tomando agua bendita mandado decir misas naturalmente incluso esto os hará creer y os entontecerá es la traducción del término francés al que antes me he referido y que Unamuno repite en muchos escritos sabetir es entontecerse o embrutecerse en la medida en la que para Unamuno sería renunciar en la creencia a la razón hay que hacer notar que esa frase naturalmente esta frase de Pascal incluso esto os hará creer y os embrutecerá es una frase muy fuerte en las primeras ediciones de los pensamientos se censuró y no aparecía apareció en las posteriores y es la citada por Unamuno es interpretada como esa renuncia a la razón pero fue esta realmente la fe pascaliana consistió solamente su fe en un querer creer con el que se identificó Unamuno la práctica externa si no se acompaña de una fe embrutece entontece a mi juicio es importante tener en cuenta el contenido de los fragmentos anotados en los márgenes del manuscrito original de la apuesta pues completan su significación es algo que solo se podía comprobar a partir de la edición de Lourdes Lafunac citado de 1943 posterior por tanto a las ediciones conocidas en vida de Unamuno destacó varios fragmentos el primero de ellos contiene una de las frases más conocidas de Pascal y que hay que situar en su contexto es una anotación del manuscrito del argumento de la apuesta y es la famosa frase del corazón tiene razones que la razón no conoce normalmente se cita este fragmento y ahí se acaba pues no se acaba ahí y sigue no es muy largo el fragmento sigue Pascal digo que el corazón ama el ser universal naturalmente y asimismo naturalmente en la medida en que se entrega a ellos y se endurece contra uno u otro a su elección habéis rechazado al uno y conservado al otro es por razón por lo que os amáis comento muy brevemente la dualidad bíblica del corazón de piedra y del corazón de carne se manifiesta en este fragmento para Pascal hay que optar entre ese egoísmo natural amor a su juicio desmedido a sí mismo que endurece el corazón hacia los demás o el amor al ser universal que enseña que formamos parte de un todo Dios para buscar a Dios es preciso una cierta actitud moral para Pascal si queremos creer hay que quitar los obstáculos que nos lo impiden confiando en que algún día sea concedida la auténtica fe que salva es lo que anuncia en el siguiente fragmento que precisamente es el que sigue al anterior es un fragmento también muy citado es el corazón quien siente a Dios y no la razón he aquí lo que es la fe Dios sensible al corazón no a la razón para Pascal como en la Biblia el corazón representa el centro y el fondo de la persona y es el lugar de la auténtica conversión la fe es un don gratuito de Dios una experiencia irreemplazable que transforma todas las dimensiones de la existencia humana el agustinismo y el tema de la gracia se hacen muy presentes en la comprensión de la fe de Pascal distinta a mi juicio de esa fe dolorosa que un amuno ve en el autor de los pensamientos y que quizá fuera más característica del interlocutor de los pensamientos porque para el escritor francés hay tres medios de creer por medio de la razón la costumbre y la inspiración si se prescinde por completo de la razón el proyecto de la apología de la religión cristiana de Pascal no tendría mucho sentido porque la inteligencia necesita razones nuestra dimensión corporal lo que llama automatismos costumbres que confirman las razones y el corazón la fe por el sentimiento es preciso unir lo interior y lo exterior de otro modo será siempre la fe vacilante en definitiva el argumento de la apuesta ejerce un papel equivalente en materia religiosa al que para Descartes tenía la moral provisional no es el punto final de la apología de Pascal pues objetivo fue presentar los motivos de credibilidad de la fe lo que le hace digna de ser respetada y admirada si ofendemos los principios de la razón dice Pascal nuestra religión será absurda y ridícula si sometemos todo a la razón nuestra religión no tendrá nada de misterioso y sobrenatural señala en otro fragmento otro aspecto diferencia también don Miguel de Pascal el autor de los pensamientos no cree que el hombre pueda ser perfectamente virtuoso o un santo por sí mismo y sin la ayuda de Dios en cambio para un amuno es posible desprender una ética heroica del sentimiento trágico de la vida de acuerdo con Senancur es aquella que establece como máxima que si la nada nos está reservada hagamos que sea una injusticia que obremos de modo que seamos insustituibles a mi juicio tanto la ética del sentimiento trágico como del argumento de la apuesta seanse presentes en San Manuel Bueno Mártir a juicio de un amuno lo más íntimo que había escrito recordemos obviamente la historia que ustedes conocerán muy bien antes de detenernos en el pasaje que recupera literalmente las frases del argumento de la apuesta de Pascal Don Manuel el párraco de Valverde de Lucerna sentido como un santo por todo el pueblo oculta sus dudas sobre la inmortalidad y la vida perturable y lo hace por amor a su pueblo de modo que actúa como si creyera en la primera parte de la novela Ángela la narradora detalla todas las bondades de Don Manuel es trabajador generoso ayudas a todos cuanto puede participa en la vida del pueblo se une a las alegrías y también nos sostiene en las penas en definitiva consuela a todos sin juzgarlos sufriendo con ellos los compadece y ama espiritualmente por ello Don Manuel cuando celebra la misa al rezar al unísono el credo calla cuando llega a la parte que dice creo en la inmortalidad de las almas y la vida perdurado prefiere zambullirse como en un lago en la voz del pueblo el párroco que aprecia a todos se acerca especialmente a dos personajes que se diferencian del resto son Blasillo y Lázaro Blasillo es el el bolo el tonto del pueblo y Lázaro el hermano de Ángela es el descreído y el más instruido precisamente el párroco se hará amigo de Lázaro y es al único al que dejará adivinar su secreto las dudas que oculta para no perturbar la paz de su pueblo la presencia de Blaise Pascal se refleja en el nombre del personaje Blasillo como observó Sánchez Barbudo y también en un pasaje central de la novela incluido a la mitad del relato corresponde el diálogo de Lázaro con su hermana Ángela recordemos que después de que ésta crea que Lázaro se había convertido su hermano le desvela que don Manuel le había recomendado que fingiese creer si no creía pienso que merece la pena recordar el pasaje y excusen la larga cita Lázaro cuenta a su hermana Ángela y cito ahora como don Miguel les había venido trabajando para que fingiese creer si no creía para que ocultase sus ideas al respecto más sin intacatequizarle convertirle de otra manera pero es eso posible exclamé consternada y tan posible hermana y tan posible este es Lázaro que habla y cuando yo le decía pero es usted usted el sacerdote el que me aconseja que finja él balmociente decía fingir fingir no eso no es fingir toma agua bendita que dijo alguien y acabarás creyendo y como yo mirándole a los ojos le dijese y usted celebrando misa acabado por creer él bajó la mirada y se le llenaron los ojos de lágrimas y así es como le arranqué su secreto Lázaro gemí y en aquel momento pasó por la calle Blasillo el bobo clamando su Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? ese alguien que dice toma agua bendita y acabarás creyendo corresponde a una frase textual del argumento de la apuesta de Pascal Ángela comprende el sacrificio de don Manuel y de su hermano ambos antepondrán la felicidad del pueblo a comunicar su imposibilidad de creer en la pervivencia personal sin embargo su conducta será la mejor prueba de su anhelo supremo ejemplifican la máxima moral del sentimiento trágico obra de modo que no merezcas morir recordemos que para Pascal a la espera de la fe actuar como si se creyese implica ser fiel honrado humilde agradecido benefactor amigo sincero veraz si vamos repasando todas las características de don Manuel narradas por Ángela comprobamos que el párroco que actúa como si creyera sigue todas estas consignas es fiel honrado humilde agradecido benefactor y buen amigo sin embargo sacrifica la veracidad por amor compasivo a su pueblo es la única cualidad de toda la dicta que menciona en su argumento Pascal que no cumple el párroco sale ganando con ello en cierto modo al hacer feliz a los demás se funde en la vida del pueblo como el lajo espeja el cielo dice al final con ello reivindica la vida cotidiana y las costumbres y que somos miembros de un todo predica el valor inagotable de los que aparentemente no tienen valor ángela ángela reconoce que don manuel le enseñó a vivir a sentir el sentido de la vida a sumergirnos en el alma en el alma del pueblo y así ganó el párroco ganó al ácero y ganó ángela que no desvelaron el santísimo juego de don manuel el juego al que precisamente Pascal se refería en su fragmento sobre la apuesta advertía Pascal en otro de sus fragmentos sólo la religión cristiana hace al hombre amable y feliz conjuntamente con la honestidad no se puede ser amable y feliz conjuntamente fin de la cita el párroco guarda su secreto para que el pueblo viva en paz y contento es el más bondadoso y amable incluso santo pero no es completamente feliz en realidad sonríe por fuera y llora por dentro y sus llantos no son los llantos de alegría que Pascal testimonió en su memorial el recuerdo de un momento de revelación del dios oculto los llantos del párroco son los de aquel que no logra la fe anhelada recordemos la anotación en los márgenes del manuscrito sobre la apuesta la fe es un don de dios también señalaba Pascal en otro fragmento nadie es más feliz que un auténtico cristiano ni razonable ni virtuoso ni amable luego también es verdad que en otros muchos fragmentos dirá que hay muy pocos cristianos auténticos Pascal no se asombra de que personas sencillas crean sin necesidad de razonamiento pues dios induce su corazón a que crean en realidad un amuno no vivió su apasionada incertidumbre del mismo modo que Pascal a mi juicio porque en don Miguel predomina el desgarro que sutura con una ética basada en la compasión y en la entrega generosa a los demás un amuno se reconoció en Pascal que identificó con el interlocutor de los pensamientos pero olvidó la certidumbre repetida en el memorial un texto considerado místico por algunos especialistas en el escritor francés ahí Pascal registró su experiencia misteriosa del dios de Abraham así le llama el dios de Isaac el dios de Jacob no de los filósofos y destacó su experiencia de paz certeza y de profunda alegría es la espiritualidad y la alegría del creyente que se descubre en otros escritos espirituales no citados por un amuno Pascal y un amuno testimonian ya para terminar sus experiencias vitales y sus convicciones para ambos sin dios no hay verdad plena y sin inmortalidad no hay felicidad honda es otro fragmento de Pascal no puede haberla si todo es pasajero en el caso de Pascal el cristianismo atraviesa todos los estratos de su pensamiento en el diunamuno el tema de la pervivencia después de la muerte como ustedes saben ambos autores ahondaron en las luces y las sombras de la condición humana en las contradicciones y en la angustia pero también abrieron las puertas al misterio y al orden del amor explorando la fragilidad humana acentuaron la interdependencia y la necesidad de ayuda mutua valorando el corazón inteligente y la inteligencia cordial frente a la indiferencia y el desencanto Pascal y un amuno aspiraron a una ética de máximos en expresión de la cortina es el caso de don Miguel a una moral heroica y propia del caballero de la palabra que con su obra se forja un alma pues muchas gracias por su atención y disculpen el tiempo muchas gracias a la tía Alicia como tenemos unos minutillos si hay alguna pregunta imagino que Alicia no tendrá incombriente en contestar si nadie quiere me parecía Oscar te estaba esperando bueno no tengo ninguna pregunta que hacer seguro que sí comentar que es la primera vez que encuentro que alguien me explica la famosa apuesta de Pascal que siempre me pareció en las versiones que yo había oído o leído como lo más tontorrón de Pascal y menos interesante y entonces he comprendido claro que no conocía este texto yo ahora eso que tengo de los pensamientos de Pascal es precisamente esa organizada en carpetas y temas y siempre me había llegado esa versión de la tontorrona de la apuesta digo bueno esto me parece como una tontería porque no se trata de si no se condena o da infierno o no según apuestes por qué sí o por qué no sino que veo que es una cosa mucho más profunda bueno la conferencia me ha parecido interesantísima y tanto es así que como la asociación de amigos de una mundo publica las conferencias pues estoy deseando leerla con atención y de manera minuciosa así que muchas gracias bueno por habernos explicado lo de la apuesta de Pascal lo que dice Oscar yo por lo menos no te había dicho nada no sé si Paco te ha dicho algo que tenemos la fea costumbre de cuando viene algún invitado a hacer una conferencia y sobre todo si es tan interesante como la de hoy le pedimos que tenga la amabilidad de escribir un artículo para el próximo número que va a salir ya por lo cual lo necesitamos para ayer pero bueno eso es lo que se refiere a Oscar o al menos una síntesis ya debe aparecer en ese momento ya pero por eso estaremos esperando sus páginas bueno si quieres decir contestarle algo a Oscar sí bueno yo creo que efectivamente el argumento de la apuesta se cita muchísimo pero bueno como he comentado no se sabe realmente el lugar que hubiera ocupado y luego la palabra esa de sabretir de entontecerse de embrutecerse claro ahí tiene muchísimo más trasfondo yo quizá porque soy de historia de la filosofía yo creo que el contexto explica mucho está el diálogo es con una persona que es instruida es un escéptico y por eso al principio le está diciendo ojo que existen cosas como el infinito matemático que existen y no las comprendes también tiene otros fragmentos en los que reflexiona sobre el infinito del universo y viene a decir existe lo que es incomprensible e indemostrable lo incomprensible dice él no deja por ello de ser pero lo que luego muchas veces se ha interpretado es la apuesta si tú apuestas que Dios existe y eres bueno vas al cielo efectivamente será un argumento muy tontorrón si dices que no vas pero hay que seguir porque el argumento en el fondo del manuscrito son cuatro páginas y a mí lo que me parece que es muy interesante es ver también todas esas anotaciones porque es un manuscrito de cuatro páginas y está bordeado de todas las anotaciones que dan luz luego algo que es un argumento el argumento está sin desarrollar muchas veces pone etcétera y no sabemos lo que hubiera dicho entonces lo que él viene a decir es que primero para él diríamos está hablando del contexto del 17 no es lo mismo que el contexto de ahora no nos tiene que escandalizar que esté en un contexto en el que él piensa que creer en Dios es creer en el Dios cristiano no diríamos lo mismo por supuesto pero ese es el contexto del 17 y ese contexto nosotros no lo podemos cambiar y segundo lo que él quiere decir es que si uno se comporta como un auténtico cristiano que para él insisto viene a decir no son tantos como se creen y lo dice en una época digamos donde donde se era cristiano eso ya de por sí es una auténtica ganancia aquí eso es lo que está diciendo Pascal entonces lo que viene a decir con lo de embrutecerse o entontecerse está aquí refiriéndose porque digo es importante porque el diálogo es un diálogo a veces los especialistas dicen que es un libertino erudito es decir que tiene conocimientos de filosofía que es letrado que es instruido tiene sentido cartesiano sentido cartesiano es que tenemos aspectos corporales que actuamos como máquinas tenemos mecanismos es importante tener hábitos porque esos hábitos dice él ir a misa tomar agua bendita etc unen lo interior a lo exterior y crean mecanismos no somos espíritus puros esa es la antropología de Pascal que es más simple que diríamos un dualismo de alma-cuerpo allí habrías pedido la palabra allí al fondo sí pues en una buena licencia por que por que os ha estado pero yo creo que la ética de la mundo es maximalista y puede dar gran desasosiego ante la fraqueza del ser humano la cita está de Senacur y todo aunque dices que toma agua bendita y terminarás creyendo o sea se desarrollará a través del hábito pero sí que es verdad que en unas circunstancias como la vida como las que nos toca a nosotros vivir pues muchas veces pues la coherencia porque hace falta un salto de logicidad para acometer la existencia y y ponerla en acto a hacer la práctica y muchas veces por miedos por flaquezas por pues no no se responde y y entonces el sentimiento de la vida el problema práctico pues el no sé que el capítulo 9 el capítulo 9 pues un una persona que busque la autenticidad según la antropología de una mono que es fecunda y es realmente al hombre de nuestro tiempo ante el midir es un gran profeta pues es muy maximalista y puede no es trágica desde luego implica tomársela en serio nada de frivolidad pero estás jugando pero un traspié si no eres capaz porque es muy difícil algunas veces volver a reconstituirte puede crear frustración y temor de no salvarte de angustia porque no llegas a la salvación que es al final lo que es la inmortalidad que es lo que lo que a lo que conduce una mono te queda un poco la máxima de San Cruz pues hagamos que esto sea una injusticia si no ha podido ser hay un poco de consolación pero pero no no te parece que puede crear efectivamente luego es verdad que los ejemplos que pone a mí me resulta muy clarificador cuando después de esta ética de máximos claro además el sentimiento trágico que concluye con el Don Quijote pues efectivamente el lector o la persona media en fin ante estas aspiraciones digamos de heroísmo se puede sentir empequeñecida pero luego por ejemplo los casos que pone cuando dice que te hagas insustituible y toca un tema que yo creo que también es muy presente en los autores que atienden y analizan la existencia que es el de la vocación cuando dice el zapatero que sea el mejor que digan se me ha muerto es esa digamos especie de bueno pues trabajo bien hecho pero fíjate tú en el trabajo hoy día que es tan precario que son porque el mundo habla del oficio una concepción protestante del trabajo y tal pero hoy día que son empleos en Zara tres meses cuatro bueno perdona pero vamos a seguir pues entonces la moral del oficio que es constitutiva pues en este momento ¿me explico? soy suyo perfectamente puede perdona pero es que hay gente que está esperando y nos quedan cuatro minutos y me gustaría que todo aquel que ha pedido la palabra darle la misma opción de concederle la palabra perdona Paco pasa Paco Fernando y ya nos quedan cuatro minutos cinco y terminamos gracias Alicia sobre todo porque creo que has añadido aspectos que en otros artículos o ensayos al menos en el aspecto didáctico porque en otros también es muy exhaustiva y muy didáctica también y muchas gracias por eso y por hacer un poco y profundizar un poco en la en la famosa apuesta y hacer un poco de abogado del diablo nunca mejor dicho porque yo ya he tomado en cierto modo mi apuesta no he sentado de viedos y dudas también como un amuno quería plantear si no a la ponente o no encerrada en esta encendida en la ponente sino al propio Pascal o con las propias palabras de Pascal la idea de que la apuesta en sí nunca ha dicho que no hay más que dos alternativas puede sonar un poco también a la fanacia del falso dilema porque yo creo que también es una toma de decisión desde el punto de vista lógico estamos hablando quizás o lógico informal casi es una toma la toma de decisión de no tomar decisión que sería y no hasta toda la postura del agnóstico sino la suspensión suspensión de juicio y tal no sé si Pascal en su tiempo como también matemático también como científico más posteriormente ha habido alguna alusión a esta posible falacia se ha criticado mucho claro primero se criticó diríamos desde lo que sería un pensamiento más ortodoxo por ser muy heterodoxo y por emplear ese término de embrutecerse y luego por el carácter pragmático se decía que es un argumento de tipo pragmático y ahí yo sí que creo que lo califica bien lo que llama la atención es que de todo el argumento y además se lo aplica a sí mismo el querer creer el querer creer y que eso ya de por sí constituye una auténtica ganancia pero en fin yo sobre todo creo que no se puede reducir a los los pensamientos al argumento de la apuesta no es que para él o sea vivir hay un autor contemporáneo que tiene una recuperación que es Kolakowski una recuperación muy interesante de Pascal también un autor postmoderno como Bátimo que tiene un libro que se llama eso querer creer y hay una recuperación del argumento de la apuesta lo que voy a decir es que en teoría es muy fácil abstenerse pero que continuamente que vivir es tomar decisiones y entonces es el como sí y que de hecho sobre todo los autores digamos más existenciales que vienen a subrayar lo que ellos llaman las experiencias límites o de crisis en la vida uno en el fondo espera o no espera pero que no puede estar en esa abstención de cuestiones teóricas de la razón teórica entonces a mí me parece que Pascal desde luego tiene algo que un amuno supo ver muy bien pero hay otro hay otro Pascal y otros textos que yo no sé por qué ahí no sé no se reforce en cierto modo lo has comentado con lo de la moral provisional claro me ha quedado una frase de la misma generación que Hugo Garoja decía de la duda se sale por la acción claro o sea no te quedan más remedios y yo cuando estoy con los chavales que digo mientras estás dudando si existo o no en el caso de Descartes compra la barra de pan por si acaso un poquito eso es cree o apuesta ahí tienes que aplicar si están así es dudo lo obesito exactamente ya lo había dicho San Agustín por eso lo digo ahí tienes que aplicar lo dudo si están ahí que ver no creer por lo menos que ya tiene la duda que no es poco lo que no sé es si basta querer creer para creer no sé si basta con querer no no está claro ni en Pascal ni en Unamuno está claro lo que pasa es que yo creo que Pascal si tuvo esa experiencia no siempre el pasado también por un periodo mundano pero si tuvo esa experiencia y Unamuno no aborda esos textos no sé por qué ya bueno muchas gracias a todos muchas gracias a Alicia si quieres alguna última palabra para despedir pues agradeceros todos la atención porque reconozco que venía como diría aquí llegar con temor y temblor porque sé que sabéis todos muchísimos de Unamuno y bueno pues Unamuno para mí es un autor muy querido pues aquí estás en tu casa siempre que quieras y si nos escribes ese artículo para la revista te conoceremos todos un poco más y para que tengas un recuerdo de este rato que has pasado con nosotros unos pequeños sequios y este este que tienes que abrirlo cuidado que pesa ¿eh? ¿ah sí? bueno ¿esto lo puedo abrir ahora? sí, sí, sí si quieres puedes abrirlo ahora y mientras abre le damos nuestro aplauso de reconocimiento muchas gracias gracias